Juan Pablo Medina va retomando su vida en redes sociales poco a poco, luego de que lamentablemente el actor Juan Pablo Medina perdiera una de sus piernas debido a una trombosis venosa que lo dejó hospitalizado por mucho tiempo, el actor ha retomado poco a poco su vida en redes sociales, desde que se anunció su nominación como mejor actor en los premios Ariel, Juan Pablo reapareció en su cuenta de Instagram para agradecer la nominación y las muestras de cariño y apoyo a su carrera, ahora el actor apareció nuevamente en su cuenta de Instagram para compartir una fotografía junto a otros compañeros actores como Gabriela de la Garza en las grabaciones de su nuevo proyecto Amarres, recordemos que Amarres era la serie que estaba a punto de estrenar en HBO Max cuando la noticia de su hospitalización surgió, por lo que ya no pudo hacer promoción de la misma, es por ello que ahora a sus posibilidades le ha dejado saber a su público que está participando en la serie, gracias a que republicó en sus historias una fotografía originalmente publicada por Gabriela de la Garza quien también participa en la serie en donde se encontraban en un detrás de cámaras del proyecto, cabe mencionar que Gabriela ha aparecido en los medios de comunicación hablando de la serie y por supuesto no ha podido evitar los cuestionamientos sobre la salud de Juan Pablo aunque no ha querido dar muchos detalles y solo ha comentado que sus amigos están cerca de él apoyándolo en ese duro momento, aunque Juan Pablo no escribió algo al respecto se le puede ver de pie y sonriendo junto a sus compañeros